Soy Miriam Veras y soy diabética. Yo vine en el 92 a este país, como casi la mayoría de personas venimos, a trabajar de lo que fuera mientras que podemos salir adelante. Tengo dos hijos y voy a ser bisabuela, que eso me tiene muy feliz. Voy a poder ver a mi bisnieto con el favor de Dios. Me gusta bailar, me gusta hacer ejercicio, me gusta entretenerme jugando dominó, porque ya aprendí, y salir, manejar. Me encanta manejar. Yo me aburro aquí en casa. Yo salgo a manejar un rato a la calle y regreso ya relajada. Yo llegué a Cano Gel en el 2014, por una amistad mía que me recomendó Cano Gel. Y desde que yo llegué a Cano Gel, estoy muy bien. El doctor Urroz, por ejemplo, que fue el primero, que yo le agradezco muchísimo, porque él fue el que me vio a mí que yo padecía del azúcar. Yo me sentía muy decaída, muy cansada, deprimida. Aunque fuera a la clínica, había rato que me sentía deprimida, sin deseos de nada, pero yo decía, ¿qué me pasa si yo no soy así? Pero eso fue con el tiempo de mi edad, que yo me fui sintiendo cansada y cansada y cansada. Y le decía, doctor, ¿pero qué me pasa si yo no soy así, yo soy activa? Tenía dolor de cabeza, mucha sed, resequedad en la boca, mis ojos me estaban resecando y me estaba poniendo más gordita, hasta que el doctor se dio cuenta por el examen de sangre que lo que tenía era que la azúcar estaba alta y eso era lo que me estaba afectando. Y él fue el que me dice un día, Miriam, tienes diabetes. Estás a punto, me dice, de ser diabética. ¿Cómo así, doctor? Le digo yo, ¿cómo así que diabética? ¿Eres pre? Me dice. No, 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 doctor, espera un momentito. Le digo, ¿cómo que pre? ¿O soy o no soy? Bueno, Miriam me dice, eres diabética. Ay, doctor, le digo, no me diga eso. A esta edad usted me dice que soy diabética. Sí, Miriam me dice, tienes que cuidarte mucho, tienes que tomar tus medicamentos y comenzó. Y desde ese tiempo, que hace cuatro años atrás, que me diagnosticaron diabética. Y yo se lo agradezco a él porque con un examen de azúcar que él me hizo, que yo me los hago año con año, todos los años, yo me hago mis exámenes generales, él me diagnosticó diabética. Y hasta el día de hoy he estado bajo los tratamientos y me siento bien, pero me controlan. Me cambié con la doctora Oricel y ella me sigue en mis tratamientos y mi control año a año y mes a mes que me dan completamente mis medicamentos. Y le doy gracias a Dios porque Cano Gel me da todos mis medicamentos mes a mes constantemente. Me los traen a mi casa y no tengo que molestarme. Y yo estoy bien, controlada, gracias a los médicos de cabecera de Cano Gel. Yo personalmente, yo a muchas personas como a mi familia les recomiendo las clínicas porque a mí en lo personal me ha funcionado. Me ha funcionado mucho. Porque aparte de eso, con las actividades que hay y el personal que es muy bueno con nosotros, que nos dan mucho cariño. A la edad que nosotros tenemos nos dan cariño, nos aprecian. Entonces yo los recomiendo. Porque tanto las enfermeras como las secretarias nos atienden muy bien. A mí en lo personal me quieren muchísimo. Y todo el mundo me conoce. Y me siento, me siento bien como en casa. Y yo los recomiendo. Yo los recomiendo mucho. Hoy me siento tan feliz, tan contenta, que quiero vivir muchos años más. Le doy las gracias a Cano Gel por sentirme tan plena. Gracias Cano Gel.